¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Toxi! ¡Toxo! ¿Qué? 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 ¡No quiero! ¡No quiero! ¿Qué pasó, malandro? ¿Qué pasó, malandro? Tú eres como Vito Corleone, chingado. Vito lo agarraron a balazos. Me dieron como diez balazos y sobrevivió, que es lo mejor. ¿Y si le quitamos las patas al cucho? ¿Las patas se las implantamos al otro? Cucho, lo siento mucho. Por derecho a la antigüedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!